Entre a tu vista y la verdad no entiendo Si estás hermosa como sigues sola Tienes el cuerpo como una diosa Me encanta, me vuelve loco, no sé qué me pasa Miro tus fotos en la madrugada Solo me queda abrazar mi almohada Mañana, jalo la banda a darte serenata Quiero que sepas que soy el que puede Cumplirte todo lo que tú desees Quiero darte todo lo que te mereces Viajes a la playa, dime tú qué quieres Por ti yo doy todo, te juro por ti yo doy todo Déjame besarte y acariciarte Para demostrarte que me enamoraste Tú me vuelves loco Te juro tú me vuelves loco Dime qué tengo que hacer Pa' que puedas entender Que me encanta, me vuelves loco, no sé qué me pasa Miro tus fotos en la madrugada Solo me queda abrazar mi almohada Mañana, jalo la banda a darte serenata Quiero que sepas que soy el que puede Quiero que sepas que soy el que puede Te juro tú me vuelves loco Música 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 Música